Es la vitrina que nos permite transmitir a través del arte, de la cultura, a través de una plataforma que catapulta el talento local, nacional e internacional. Y es el evento más relevante que tenemos a nivel de cultura en el Ecuador, que tiene sede en la ciudad de Loja. Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2023, octava edición. Un evento que iluminó la ciudad del 15 al 25 de noviembre. ¡Wow! Bueno, yo no conocía a Loja, así que primero me parece una ciudad fabulosa. Me ha cautivado, me ha enamorado mucho Loja. Es una ciudad muy hermosa, desde sus paisajes, las personas que son muy cálidas, el ir por las calles y ver arte por todos lados. Con la participación de 26 países invitados y más de 2.000 talentosos artistas nacionales, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja fue un encuentro único de culturas y expresiones artísticas. Es fundamental porque a través de la cultura se fija el elemento simbólico en el que la gente se identifica y qué mejor que la gente hace suyo un festival como este. Los habitantes de Loja se unieron a la celebración, adornando la ciudad con magníficos murales, luces resplandecientes y encantadoras guirnaldas, transformando cada rincón en una obra de arte viva. La gente tiene la posibilidad de vivir el arte, de vivir y descubrir su sensibilidad, tiene la posibilidad de divertirse, de que le cuenten historias, gente bailando. Creo que el arte es un elemento transformador de la vida. Este evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo invaluable de la Alcaldía y Prefectura de Loja, así como también a la cooperación internacional, demostrando el compromiso con el enriquecimiento cultural de la región. De principio a fin hemos hecho un gran trabajo con el Ministerio de Cultura, Municipio de Loja, pero ¿saben cuál es el éxito de todo esto? Es la unidad, el trabajo en equipo. La programación del festival abarcó una amplia gama de expresiones artísticas, desde danzas folclóricas hasta el teatro contemporáneos y música de diversos géneros, ofreciendo una experiencia enriquecedora para todos los gustos y edades. Como un encuentro de muchísimos tipos de arte, desde plástico hasta danza, teatro, circo, en la calle, la gente, me parece increíble. Los escenarios del festival se extendieron por toda la ciudad, desde teatros tradicionales hasta calles, plazas y parques, convirtiendo a Loja en un escenario vivo para el arte en todas sus formas. Hay muchas horas y todos los días estamos rodeados de buen arte. La programación fue diseñada para todas las edades, desde la mañana hasta la medianoche, ofreciendo experiencias inolvidables para niños, jóvenes y adultos por igual. Las Artes Vivas son bastante interesantes para mí porque podemos dibujar y podemos divertirnos con los niños. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja promueve la reactivación económica, con ferias de emprendimientos y talleres en universidades y escuelas, generando oportunidades para la comunidad. Es súper importante para nosotros estar presente, tanto dictando talleres como haciendo presentaciones artísticas. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, una experiencia que va más allá de lo artístico, tejiendo la diversidad cultural de Loja y dejando una huella imborrable en el corazón de todos los que participaron. Mantiene viva las artes, mantiene viva la relación entre los artistas y los espectadores. Que nos ayuda a crecer, nos genera emociones, pero a la vez también un bienestar enorme para nuestra salud mental y que nos ayuda a ser mejores personas. Yo creo que estos festivales, ahora más que nunca, son imprescindibles, diría yo. Gracias por haber formado parte de este maravilloso encuentro. Nos vemos en la novena edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.